Dentro de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario, se desarrollarán dos actividades para la Semana del Emprendedor en nuestra ciudad. Una, en el Club de Emprendedores de Rosario, en el Centro Cultural Fontana Rosa, que se llevará a cabo con emprendedores que mostrarán y darán a conocer sus emprendimientos a través de un torneo de pitch. También en el Centro de Diseño e Industrias Creativas habrá una actividad, un showroom, dedicado a los emprendedores del diseño.